Hola, bienvenido. 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 Gracias. 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 No sé. 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 Está cargada, está cargada. Vamos a dejarla ahí. Si quieres que siga la mitad, déjalo ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suelta! Bien. ¡Vamos! ¡Estupendo! ¡Taco, cabrón! ¡Me cago en su cala hostia! ¡Puto taco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escóndete, escóndete que no te vea! Están los perros bien. ¡Voy a hablar a los perros! ¡Vamos a ver que los perros aquí quedan ahí! ¡Vamos a ver que los perros aquí quedan ahí! ¡Está mudando esto ahora mucho! ¡Sí, mucho pelo! ¡Vamos a ver una mejilla de Alexia! ¡Algo! ¡Vamos a ver una... ¡Cuidado! 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 ¡Vamos a ver otra vez dentro de las perros! ¡Ah, vale! ¡Ven! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡ elementarlas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Jajaja! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.